¡Qué tristeza hay en los ojos de esa chica! ¡Qué tristeza hay en los ojos de esa chica! Se dice en su interior que nunca el rencor mi pecho guardé Le entregó todo su ser a un cobarde Que se ha ido, pues no supo responder Como quisiera alguna vez pintarle otra ilusión Decirle que hay en mí comprensión para su corazón Pues cada que la veo llorar Me parte a mí también Yo siempre le he de amar Pues en su camión voy en el ritmo tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!